Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos estas 5 novedades Vamos a hacer un video solamente a modo de repaso Pero de los más importantes, acá tenemos el Gang Megamix y el Valk 5x5 Y allá vamos Hola Speedcubers, ahora vamos a ver los cubos que nos han llegado en esta segunda mitad de julio Son 5 novedades, vamos a empezar por el pack de Shenshou Nos ha llegado un pack de 6 cubos Pero ahora la marca pone el nombre Shenshou A ver, vamos a abrirlo Son estos 6, bueno es el clásico mirror que viene generalmente varios packs Tenemos el 2x2, 3x3, 4x5 y este es el Shenshou Bird A ver, veamos Si, este es el típico mirror de la marca Shenshou Se ve que es la misma calidad Y bueno, vamos a ponerlo por acá Y acá tenemos el 4x4 Al parecer Shenshou está trayendo la versión Mr. M Las primeras que salieron Porque tiene internamente la base Milk Y... A ver, vamos a probar Si, está bien, bastante bien a ver los movimientos del centro Bueno, yo no practico 4x4 pero si puedo diferenciar el tema de calidad Vamos a hacer una T Si, está bastante bueno como para hacer un 4x4 que viene en pack Porque generalmente los 4x4 que vienen en pack son un poquito de calidad intermedia Pero este está bastante bueno Bueno, vamos a probar que más viene acá El 2x2 El 2x2 tiene una tonalidad un poco más distinta En vez de azul tiene el celeste Y ahí tenemos así estos tonos A ver Vamos a mezclarlo A diferencia del 4x4 Este 2x2 tiene la parte interna en negro Ahora vamos a hacer una resolución rápidamente Ahí está Si, está bastante bien Muy bueno, recomendado Vamos a probar el 3x3 y el 5x5 A ver Este es un 3x3 Si, está bastante bueno No se traba Vamos a probar el corte de esquinas 42 grados A 45 si, no mucho A menos que la flajes un poco Si, pero si tiene muy buena calidad Este es el 5x5 Tiene los mismos tonos que el 2x2 Es tipo pastel Se quiere asemejar un poco a la línea Warrior Pero este de acá no es tan fucsia Es un poquito más rojo De ahí me gusta el amarillo Es un poquito fuerte A diferencia del 4x4 Este 5x5 es un poquito más rígido Pero igual Como no se acostumbra a hacer rapidez No puedo ver mucho Pero si Tiene fondo negro como el 2x2 Y si, es bastante bueno Y la variación generalmente de los packs es esta Esto no suele venir en ningún tipo de pack Y este de acá es el Change of Bird Bueno, vamos a mezclarlo para que puedan ver No, mejor no lo mezclo Ahí está Ah, lo regrese Pero es una variante de Fischer De un 3x3, ¿no? Sí Y eso viene a ser de todo este pack Este es el segundo producto Es un 7x7 De la marca Meilong Moyu Pertenece a Moyu Y vamos a verlo rápidamente Vamos a mostrar acá un poquito Para hacer rápido el video Los tonos Son colores fuertes Pero igual Sí Tiene cierta textura mate A ver Lo que me contaron de este cubo Es que era un poquito rápido Pero algo inestable Pero para las personas Que son rápidas Y conocen de esto No creo que tenga mucho problema A ver Que acabo de hacer Una T Y ya bueno Ahí está Ahí está Ya se los presenté Es un 7x7 rápido Solo que no estoy acostumbrado A los giros Y sí Parece un poquito inestable De repente ajustándolo un poco O haciéndole cierta variación Queda muy bien Este es un cubo De la marca MF8 Creo que es Tipo un mix-up ¿No? Vamos a ver Qué tipo de giros Son aceptables acá Bueno Como 3x3 Sí funciona como un 3x3 A ver ¿Qué más? A ver Ponemos dos capas En 45 Sí Y esa es La funcionalidad De un mix-up ¿No? Bueno Sí no conozco mucho De este cubo Así que Así es un poquito Complicado Ah ya Y Está lubricado por dentro ¿No? Y sí Bueno Tiene cierta parte De funcionalidad mix-up Y Debe tener mucho más mezcla ¿No? Porque acá tiene más piecitas pequeñas Y ya Y bueno El cuarto y quinto cubo son Bueno Empezamos por el cuarto Este sí es una novedad Bastante esperada Es el Valk 5 Ya había sacado Aquí Y el Valk 4 Así que acá Ya tenemos El Valk 5M Acá sacan así Me imagino que Con imanes estándar No es un solo tipo de imán A diferencia Del Valk 4 Que sí había Estándar Y los fuertes Y en estas tres presentaciones Esto vamos a tener que hacer Un video más extenso Acá solamente Lo estamos presentando A modo de Cubos recién llegados Y finalmente Tenemos al Gang Megaminx Bueno Viene en toda esta cajota Es una caja más grande De lo usual Gang Bueno Ya nos tiene acostumbrados A cubos así Bien empaquetaditos Y sellados Y Que sí Que dan Que generan mucha expectativa Pero Este de acá es más grande De lo normal Así que Si es que quieren ver Un video extenso Espérense Vamos a hacer uno Especialmente de este Esas serían las 5 novedades Que han llegado ahora En la segunda mitad de julio Esperamos que les haya gustado Y eso es todo Chao